Nuestro trabajo, no sé los nombres de las personas, pero yo voy a votar. Él, ella, Pedro, la abuela, Federico, él y la hija Llorona, opa, está en la piscina. Nuestro trabajo, las dos sesiones, lo resumen, que nosotros vimos que muchos de nosotros nos enojamos cuando somos atacados en nuestra identidad. Y cuando somos confrontados, y la mayoría aún no se sabe procesar, pero estamos en camino, porque vimos que antes teníamos reacciones, que hoy no tenemos más, entonces estamos bien, no matamos a uno. Y los sete principios, mi hermano va a hablar, que encontramos en la Biblia, yo no sé hablar en el español, pero él sí. En principio encontramos en Salmos 37, 8, que dice, deja el aire y deséchele no. Refrain from anger and turn from wrath, do not fret, it leads only to evil. Otro de Proverbios 15, 1, Proverbs 15, 1, y dice, la blanda respuesta, aplica la ira, quita la ira. A gentle answer turns the way of wrath, but a harsh word stirs up anger. Y en Proverbs 19, 11. And Proverbs 19, 11. Dice que tenemos que tener cordura. Man's wisdom gives him patience. Y de tener el dolor. And it is to glory to overlook an offense. En Santiago, 1, 19. James, ¿cómo? Santiago, 1, 19. James 1, 19. Dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. That where... Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Y en Proverbs 14, 29, igual dice que seamos tardos en heras. What? How many years did it? Proverbs 14, 29. Ah, 14, 29. In Proverbs 14, 29, it says, A patient man has great understanding, but to quick temperament his face, hold. And now we're going to present a work of a family, but to a family that you like to multiply. You need two children. I'm going to present a work of a family. You need to drink your drink, don't you have to drink the drink? Don't you drink your drink? You're going to drink your drink. You're going to drink it. Ah, it's your drink. ¡Suscríbete! 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 ¡Pamá! ¡Pamá! ¡No te rip Buses! ¡Vamos! ¡Eu no voy a ganar ductal y nunca me hago nada! Estoy estresado. ¡El trabajo tiene que estar por ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que es esto? Párala. ¡Mamá! ¡Sí! ¡Y esto también! ¡No, no, no! ¡Mamá, Teresa, te amamos! ¡Te valoramos mucho! ¡Ese jeito que ha iluminado el tío! ¡El macho roto! ¡U otro bate la puerta! ¡U otro derruba! ¡Quebró la mesa! ¡Oh! ¡Toda rota! ¡Es verdad! ¡Pero cuando te enojas tanto, Satanás tiene que meter la pata! ¡Por favor, cálmate! ¡No! ¡Yo quería muy! ¡Sí! Entendemos, ¿sí? ¿Cierto? ¡Entendemos a la mamá! ¡Ya! ¡Mamá, te hace bien caminar! ¡No! ¡Yo quería estar en un lugar de... ¡Mía! ¡Torando! ¡Yo quiero con pequeñas, ya! ¡Tú, por favor! ¡Toma de tiempo y camina! ¡Apoderita, toma de algo, ya! ¡Conversa con Dios! ¡Oh, yo estoy precisando! ¡Yo voy a conversar con él! ¡Soy admití! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Estoy arruто del Gerardo! ¡Y de nuevo a mi vendo! Gracias.